—No te preocupes, Marinette, me dijo Adrian. —Ah, yo... no paraba de reírse. Por un momento me sentí un poco incómoda, porque yo sabía que era una torpe, pero no era necesario que se riera de mí, aunque después me reí con él. —Ustedes limpiarán el desastre, dijo el señor. —Bien, respondí. —Empezamos a limpiar. Chocamos cabezas y nos empezamos a reír de nuevo. —Auch, dijo Adrian riendo. —Jejeje, soy torpe. —Ya me di cuenta, dijo Adrian riéndose. —Después de mi gran acto de torpeza, salimos de la tienda. Caminamos uno al lado del otro. Yo solo me quedaba mirando la mancha del helado que estaba en su ropa. —De verdad lo siento, Adrian. —Dije apenada. —Marinette, está bien, no te preocupes. En ese momento, una limusina grande, larga y blanca llamó a Adrian con su claxon. —Agen, vamos, dijo Natalie desde el carro. —Ah, es Natalie. Me necesito ir. —Sí, está bien, te entiendo. Se acercó Adrian al carro, con paso de tortuga. —Agen, ¿pero qué pasó con tu ropa? —Jejeje. Él solo rió y me quedó mirando. —Adiós, Adrian, dije despidiéndome con la mano. Adrian se subió y la limusina se fue. —Ay, Marinette. —Jejeje. —Sí, todo el día estuve con mi celular prendido. —Llamé a Alia en ese momento. —Pues no me contestó. —Así que mejor dejé mi celular a un lado y me dormí. Al día siguiente en la escuela llegué corriendo, porque se me hacía un poco tarde. Choqué con Alia, así que empezamos a platicar. —¿Y por qué tenías cinco llamadas perdidas de ti, Alia? Le pregunté. —Bueno, es que te estaba hablando y hablando y hablando para que me dieras la tarea. —Ah, lo siento, es que... Marinette, vamos, tenías que estar haciendo algo de verdad importante como para que no me contestaras, ¿no? —Bueno, vamos, dime. —¿Qué estabas haciendo? —Bueno, nada más salí un rato a caminar en el parque y después fui a tomar un helado con Adrian. Y le tiré todo mi helado encima, pensé. —¿Qué? ¿Tuviste una cita con Adrian? —No, no, no, no fue una cita. Solo fue una cita de amigos. —Vamos, Marinette, ¿sabes qué es una cita? —Alia, ¿sabes qué no le gustó? —Mmm, pues ahora me estoy saliendo un poco de dudas. —Vamos, Alia, por favor, no me molestes con eso. —Está bien. —Pero tienes que admitirlo, fue una cita. —Ay, que no, Alia, dije desesperada. Adrian y Nino iban corriendo, así que chocaron con nosotras. —Lo sentimos, chicas. —Está bien, dijo Alia. —Pero ten más cuidado, Nino. —Perdón, mi vida. —Digo, digo, mi amor. —Digo, Alia. —Ah, yo... Solo se empezó a reír Alia. —¿Y ya limpiaste tu ropa? —Ah, sí, dijo Adrian. —¿Qué? ¿Limpiar su ropa? —¿Qué acaso en la cita lavaron ropa? —dijo Alia. —¿Qué? —¿Cita? —preguntó Nino. —No, no, no, no fue una cita, fue una cita de amigos, repitió Adrian. —Por lo visto hay alguien que piense igual que tú, me susurró Alia. —Basta, dije. —Así que una cita de amigos, dijo Nino. —Bueno, no fue una cita, fue una salida de amigos, ya se los expliqué, dijo Adrian. —Sí, además, no pasó mucho tiempo, solo fueron unos cinco minutos. —Sí, solo cinco minutos. —Mmm, dijeron Alia y Nino. —Bueno, como sea, tenemos que ir a clases. —Sí. —Nathanael se me acercó y me dijo, oye Marinette, ¿sí? —Te quería preguntar algo. —Claro, dime Nathanael. —Bueno, es que necesito una opinión de alguien, pues, con la que no hable mucho, para que me diga qué tal están mis dibujos. —Bueno, pues, yo ya los vi, bueno, algunos, y te puedo decir que están geniales. —Ah, gracias, pero quería ver que vieras los mismos, pero mejorados, y aparte otros que tú no has visto. —Ah, podríamos juntarnos en la cafetería. —Ah, ok, dije. —Ah, bien, entonces nos vemos ahí, ¿a las cuatro? —Bien, está bien, entonces a las cuatro en la cafetería. —Claro, llevaré mis dibujos, dijo Nathanael mientras se alejaba. Entramos a la clase y ella me habló. —¿Marinette? —Ah, ¿sí? —¿Tienes una cita con Nathanael? —No, no es una cita, solo quiere que yo vea sus dibujos, dije. —Pues a mí me parece que es una cita, dijo Nino. —Ya, ya, guarda en silencio, dijo Alia regañándonos. —Salimos de clase y yo solo estaba pensando. —¿Era una cita? —No, no lo creo. —Pero bueno. —Ajren se acercó y me dijo. —Ey, Marinette. —Claro, dime, Ajren. —Ah, pues quería ver cuándo me podrías dar más consejos. —¿Más consejos? —Sí, de la chica que me gusta. —Ah, sí, claro, pues si quieres más al rato. —Bien, ¿en la tarde? —Claro. —Ehm, Marinette, ¿recuerdas que tenemos una cita? —Digo, digo, un encuentro de amigos, tratamos de a Nathanael. —Ah, cierto. —Yo, está bien, no te preocupes, me dijo Ajren. —Gracias, Ajren. —Entonces, Nathanael, a las cinco. —Sí, a las cinco. —Bien. —¿Y tú crees que es una cita? —Le pregunté a Alia. —¿Qué? —Que sí es una cita. —Bueno, la verdad no sé. —¿Recuerdas que Nino me lo dijo cuando me dijo que era algo urgente? —Los chicos ponen, ¿cómo decirlo?, pretextos para verte. —Pero, pero, Nathanael, ya sabes que le gustas. —Sí, pero, ¿qué voy a hacer si me lo pregunta? —Él no me gusta y ya sabemos que te gusta Ajren, me dijo. —¿Qué? —No, ya no sé si me gusta, pero ahorita estamos enfocadas en Nathanael, le dije. —Bien, sigue, me dijo Alia. —Bueno, no sé qué haré si me lo pregunta, porque él no me gusta, pero, no sé, no quiero que deje de ser mi amigo porque le digo que no. —Bueno, pues, en eso tienes que pensar luego, porque ahora tenemos tarea. —Mira, me mostró él el cuaderno de tareas. —Ay, sí es cierto, es mucha tarea. —No sé si terminaría tiempo antes de vernos con Nathanael. —¿De vernos? —Ah, ja, ja, hablando de eso. —Ay, Marinette, ¿qué, qué pasa? —Bueno, quería ver si podías ir conmigo para no sentirme tan, tan nerviosa. —¿Qué? —Yo. —¿Entre ustedes dos? —No. —Paso. —Me dijo Alia con una media sonrisa. —Por favor, te lo pido, te lo pido. —Nop. —Por favor. —Ay. —Está bien, me respondió Alia. —Muchísimos, muchísimos, muchísimas gracias, Alia. Eres mi mejor amiga. Por eso te quiero. —Bueno, chicos, hasta aquí el capítulo de este cómic. Veamos más adelante qué va a pasar con Nathanael y con Marinette. Y bueno, pues, hay que verlo, ¿no? —Bueno, chicos, esténse pendientes para ver cuando suba el próximo capítulo. —Adiós. —¡No te preocupes, Marinette! —Me dijo él. Gracias.